Profe, hay que bañarse. ¿Qué muchachos? Hoy día vamos a bajar la resistencia. Miguel, ¿quién es lo que tiene? Profe, vamos a ponerla en la otra. No me copí. Profe, recuperación. Vino la profe. Profe, es computaje. Profe, se escribe. Pero es computaje. ¿Cuánto falta para salir? Estoy aburrido. Deme computaje. ¿Están seguros que ya no soca el de moral? ¿Me vas a dar el detalle? Profe, se escribe lo de la pizarra. ¿Qué hora es leer? Oye, la mami se ha ido licenciado. ¿Pero qué hora es ir? ¿Por qué hora es el mar recreo? Es que quiero ir al baño. Profe, me vuelvo a sacar la cotona. Profe, ¿se puedo poner el teléfono? Profe, me ha permitido dejar la cotona sin el idioma del arco. Profe, ¿cómo se va a contestar? Mi mamá va a decir, ¿verdad? Profe, ¿me va a notar? Uy, mi mamá no es el libro. ¿Me va a notar? Oye, ¿es que esta para viola? ¿Me va a notar? Profe, no te la hagas. Ya, ya, se va. Aproche, se la botona, eso. ¿Ve que no hay que borrar? Profe, es que no traje la zona. Profe, ¿puedo ir a comprar la labia a la librería? Profe, las mayúculas se escriben con rojo. ¿A stopped escuchando música? ¿Qué haces? ¿Está comiendo? ¿Quiere ir la juna? ¿Ves? ¿No ves? ¿Tú reciclas? ¿És blanco? ¿No tocas pincas? ¿No tocas pincas? ¿No tocas pincas? ¡Suscríbete al canal!